Oración de Perdón, Paz, Amor y Perferencia Amado Dios, en este día quiero pedirte que guíes mi paz, mi espacio, bendigas mi trabajo y cuides a todas las personas que amo. Gracias Dios mío, porque cuando los bendices a ellos también estás bendiciéndome a mí. Amén. Querido Dios, me presento ante ti con un corazón humilde, buscando tu perdón por cualquier error que haya cometido consciente o inconscientemente. Concédeme la sabiduría para aprender de mis errores y la fuerza para enmendarlos. En este mundo caótico, anhelo la tranquilidad que sólo tu paz puede proporcionar. Calma las tormentas dentro y alrededor de mí para que pueda encontrar consuelo y difundir serenidad a los demás. Permite que tu amor infinito llene mi corazón y se irradie en cada fibra de mi ser. Que ame a los demás con la misma compasión y amabilidad que me has mostrado. Pido prosperidad no sólo en mi riqueza material, sino también en el crecimiento espiritual, bienestar emocional y conexiones significativas. Bendice el trabajo de mis manos y guíame para utilizar mis recursos en el beneficio de aquellos que lo necesitan. La vida está llena de desafíos y obstáculos, pero busco la fuerza para perseverar a través de todos ellos. Concédeme, Señor, la resiliencia para enfrentar la adversidad en coraje para superar el miedo y la determinación para mantenerme firme en mi camino. Gracias, Señor, por tu gracia, tus bendiciones y tu presencia inquebrantable en mi vida. Con esta oración entrego mis preocupaciones, esperanzas y sueños a tu divina guía. Amén. Amén. Amédame, Ausdís, Adonai, El Shaddai, Shiros, Tedragrammaton. Amén. 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 Amén.